He venido hasta aquí a cantarte mi amor y a darte un corazón que tengo para ti Si tú me das tu amor, yo te daré a ti Con todo el perecí, el nido de mi amor que tengo para ti Y mientras que tú duermes en la pasible sueño Cual silpide divina, en embrujado amor Me acerco a tu ventana, quisiera ser tu dueño Pelar, cantado, empeño, tu sueño encantado Si tú me das tu amor, yo te daré a ti Con todo el perecí, el nido de mi amor que tengo para ti Y mientras que tú duermes en la pasible sueño Cual silpide divina, en embrujado amor Me acerco a tu ventana, quisiera ser tu dueño Pelar, cantado, empeño, tu sueño encantado Pelar, cantado, en embrujado amor Pelar, cantado, en embrujado amor Pelar, cantado, cantado, en embrujado amor